Buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, sean bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Consejo General, misma que da inicio siendo las catorce horas con un minuto del día de hoy, cuatro de julio del dos mil veintitrés, solicitándole al secretario ejecutivo verifique la existencia de quórum legal para la sesión. Con el permiso de la presidencia, buenas tardes, consejeras, consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos. Me permito pasar lista de asistencia, el consejero presidente, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, también están presentes las consejeras y consejeros, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Carlos Casal Roque, el maestro Arturo Sosa Carlos, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa, la maestra Yasmín Reveles Pasillas, la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Asimismo, los acompañan las representaciones de los partidos políticos, de los que veo aquí conectados, bueno, no se ve por ahí, pero está el licenciado Miguel Jaque Salazar, ya se vio, representante propietario del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista, veo al licenciado Jaime Alberto Reyes Sánchez, del Partido Morena, el licenciado Alexander Antonio Román Rosales, representante propietario, del Partido Encuentro Solidario, veo a la licenciada Olga Alejandra Hernández Medina, representante suplente del Partido Encuentro Solidario, veo que se conecta en estos momentos la representación del Partido Nueva Alianza, la licenciada Katia Guadalupe Tenorio Ulloa, también veo conectado al representante del Partido Movimiento Autónomo, Arturo Deliu Ortiz Arellano, no me faltó nadie de los conectados hasta ahorita, creo que no, también por lo que le informo el secretario ejecutivo de la voz, conforme a lo establecido en el reglamento de sesiones del Consejo General y de los consejos distritales y municipales del Instituto Electoral, me permite informarle que hay una asistencia de siete consejeras y consejeros electorales con voz y voto y seis representaciones de los partidos políticos, por lo que existe en coro legal para llevar a cabo la sesión. Asimismo, consejero presidente, le informo que están presentes con voz informativa los integrantes de la Junta Ejecutiva, asimismo nos acompaña el contador público Jesús Limones Hernández, titular del órgano interno de control. Le informo, presidente, consejeras, consejeros, el día de hoy se recibió escrito del ingeniero Arturo Ortiz Méndez, presidente estatal del Partido Movimiento Alternativo Zacatecas, mediante el cual acredita a los ciudadanos Arturo Elio Ortiz Arellano y el ciudadano Omar Antonio González García, como representantes propietarios y suplentes respectivamente. Encontrándose presente el representante propietario, el señor Arturo Elio Ortiz, corresponde que se le tome la protesta de ley. Muchas gracias. Efectivamente, procederé a tomar en la protesta de ley al representante propietario del Movimiento Alternativo Zacatecas, Arturo Elio Ortiz Arellano, al cual le solicito por favor, si se pone de pie, aunque ahí se puede. Bien. C. Arturo Elio Ortiz Arellano, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado libre y soberano de Zacatecas y las leyes que de ellas emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido como representante propietario del Movimiento Alternativo Zacatecas ante este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, organismo público local electoral, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y por el bien y la prosperidad del Estado de Zacatecas. Sí, protesto. Si así no lo hicieres, la Nación y el Estado os lo demandarán. Muchas gracias. Por favor, tome asiento. Una vez que el secretario ejecutivo nos ha dado cuenta de la existencia del quórum legal, damos inicio a la sesión y le solicito de cuenta al Consejo el proyecto del orden del día. Con el permiso de la presidencia, de las consejeras, consejeros y de las representaciones de los partidos políticos, consejero presidente Consonuencia, le solicito, me permita proponer la modificación en los puntos del orden del día, propuesta que haré a continuación. El punto cuatro que corresponde, me permitiría dar lectura, el punto cuatro que corresponde al proyecto de acuerdo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas por el que se aprobaba la convocatoria para la integración de dichos consejos distritales y cincuenta y ocho consejos municipales electorales que tendrán en su cargo sus respectivos ámbitos de competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y en el que habrá de renovarse el poder legislativo, así como los integrantes de las cincuenta y ocho ayuntamientos de los municipios de Zacatecas, pase al punto número cinco y el punto número, se nos encontraba, se encontraba en el punto número cinco, pase al punto número cuatro que corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el procedimiento para la designación de los consejos distritales y municipales. Esa es la propuesta que estaría realizando y que pondría a consideración de las integrantes de este consejo. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales y representantes de partidos, está a su consideración el proyecto del orden del día con la modificación propuesta por el secretario ejecutivo de que el punto cuatro pase al cinco y el cinco al cuatro, por si tienen algún comentario o observación. Si no lo hay, señor secretario, por favor de consultar a las y los consejeros si es de aprobarse el proyecto del orden del día y por favor demos cuenta del resultado de la votación. Por su permiso, consejero, me permitiré dar lectura entonces con la propuesta que se ha señalado del orden del día. Como punto número uno es la lista de asistencia y declaración del fórum legal. Punto número dos, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Punto número tres, corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determina la redistribución de financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo ordinario de las actividades permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales y locales, correspondiente a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del dos mil veintitrés, en virtud del registro como partidos políticos locales de revolución popular zacatecas y movimiento alternativa zacatecas. Como punto número cuatro, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el procedimiento para la selección y designación de las personas que entrarán los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Cinco, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba la convocatoria para la integración de los dieciocho consejos distritales y cincuenta y ocho consejos municipales electorales que tendrán a su cargo en su respectivo ámbito de competencia, la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, en el que habrá de renovarse el poder legislativo, así como las los integrantes de los cincuenta y ocho ayuntamientos del municipio de los municipios del Estado de Zacatecas. Asimismo, informo que se integra a esta mesa, a esta sesión el representante propietario del partido Acción Nacional, licenciado Gerardo Acosta. Bienvenido representante de Acción Nacional. Por favor, someter a consideración, aprobación. Consejeras, consejeros electorales, quienes aprueben el proyecto del orden del día con la modificación propuesta, sírvanse a levantar la mano, por favor. Informo a la presidencia que el orden del día es aprobado por siete votos a favor, cero en contra, por lo tanto, la votación es por unanimidad. Muchas gracias. Señor secretario, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al número tres, se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se determina la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo ordinario de las actividades permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales y locales correspondientes a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en virtud del registro como partidos políticos locales de la Revolución Popular Zacatecas y Movimiento Alternativa Zacatecas. Muchas gracias. Para que nos presenten los considerandos más relevantes de este proyecto de acuerdo, les cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Sosa Carlos, que es el presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos. Adelante, consejero, por favor. Tu micrófono, consejero. Sí, bien, buenas tardes a todos y a todas. Con la venida de la presidencia, por supuesto, y a consideración de este Consejo General, la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto presenta a ustedes este proyecto de acuerdo derivado del advenimiento de tres nuevas asociaciones políticas que ahora se convierten en partido político a partir del reciente primero de julio, de acuerdo a nuestra sesión previa en que se les otorgó el registro a Fuerza por México, a Revolución Popular Zacatecas y a Movimiento Alternativo Zacatecas. Esto motivó que se tuviese que hacer una redistribución del financiamiento público ordinario del 2% también de la proporción que corresponde a la anualidad y el financiamiento por actividades específicas. Tenemos que tener un total de 81.132.939 pesos con 21 centavos para todos y cada uno de los partidos políticos. Con esta nueva conformación del escenario político local habremos de otorgar a estas nuevas fuerzas políticas el total que corresponda a su prerrogativa y que para cada uno de ellos será de orden de 819.922 pesos con 46 centavos. Es decir, se distribuye en el 2% de la parte profesional que corresponde a la anualidad, pero nada más por lo que corresponde a la última parte del año, es decir, el segundo semestre, julio a diciembre de este 2023, y que se determinó esta cantidad a asignar por financiamiento público desde el año próximo pasado en el presupuesto de egresos de nuestra entidad. Debo mencionar que no es una cantidad muy importante, que se tuvieron que hacer una serie de operaciones y tablas respectivas para ir recalculando este financiamiento, y como ustedes ven, está ya hecho el trabajo de arrastrar el lápiz y de hacer los cálculos respectivos. De esto se tuvo una reunión previa con los partidos políticos para informarles de cuáles serían las afectaciones a su presupuesto anual total. Damos además la bienvenida a las nuevas expresiones políticas, entre las que además está también Fuerza por México, derivada de una determinación jurisdiccional, y por ello hay por ahí alguna precisión. Sin embargo, esta es mínima realmente, y yo los conminaría a las nuevas representaciones a que hagan adecuadamente la distribución para sus actividades específicas u ordinarias y la comprobación de este, porque las situaciones de fiscalización que en uso de sus facultades lleva el Instituto Nacional Electoral a veces genera alguna problemática que deriva en sanciones de tipo económico y que merma en mucho precisamente los ingresos y la posibilidad de operatividad de los partidos políticos nacionales y locales. Bienvenidos y mi exhorto a que hagan el adecuado uso de estos recursos, dado que son recursos públicos y que en la política de transparencia que todos debemos observar, tendríamos que informar en su oportunidad del uso de estos recursos. Sí quiero referir que este trabajo fue resultado además de diversas reuniones de trabajo de la comisión que me honro en presidir y que por supuesto tiene también la destacada labor de la dirección de organización electoral y de partidos políticos. Son muchas cifras, sin embargo ya dimos las más importantes, el total de financiamiento y lo que tocaría en este segundo semestre del 2023 a cada uno de los nuevos partidos políticos, así como aparecen las tablas de las afectaciones que sufren el resto de los partidos que tenemos en la entidad. Muchas gracias, consejero presidente. Por supuesto, señoras y señores consejeros y representantes, estamos a la orden para cualquier aclaración. Muchas gracias, consejero. Antes de dar el uso de la palabra, le solicito al secretario ejecutivo nos dé lectura a las partes resolutivas del proyecto de acuerdo, por favor. Con el permiso de la presidencia, me permitiré dar lectura a los puntos de acuerdo. El punto de acuerdo primero, en términos de lo señalado en el considerando trigésimo primero del presente acuerdo, se determina la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo ordinario de actividades permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales y locales correspondientes a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2023 en virtud del registro como partidos políticos locales de revolución popular zacatecas y movimiento alternativa zacatecas. Segundo, se establece que el monto del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias y permanentes y las actividades específicas de los partidos políticos locales de revolución popular zacatecas y movimiento alternativa zacatecas de los meses de julio a diciembre del 2023 son las cantidades de 787.698.43 pesos y 32.224.03 pesos respectivamente como se detalla en la tabla 2 y 9 del considerando trigésimo primero de este acuerdo. Tercero, el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales y locales correspondientes a los meses de julio a diciembre de esta anualidad una vez efectuada la redistribución queda como se detalla en la tabla 5, 11 y 15 del considerando trigésimo primero de este acuerdo. Cuarto, los importes del financiamiento público de los partidos políticos para los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal 2023 serán administrados en forma mensual por la dirección ejecutiva de administración del instituto electoral dentro de los primeros 15 días de cada mes asimismo dicha dirección ejecutiva podrá en su caso efectuar las retenciones correspondientes. Quinto, para recibir las administraciones mensuales los partidos políticos locales revolución popular zacatecas y movimiento alternativa zacatecas deberán acreditar los requisitos establecidos por el artículo 96 de la ley electoral del estado de zacatecas Sexto, si instruye a la persona encargada de la dirección ejecutiva de administración del instituto electoral remita a la secretaría de finanzas del gobierno del estado copia certificado de este acuerdo para su conocimiento y efectos conducentes Séptimo, hágase del conocimiento del instituto nacional electoral por conducto de la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales así como la unidad técnica de fiscalización de la de fiscalización y al comité de radio y televisión de la citada autoridad nacional la aprobación del presente acuerdo para los efectos que haya lugar Octavo, publiquese este acuerdo en la página de internet del instituto Es cuanto, consejero presidente Muchas gracias señoras y señores integrantes del consejo está a su consideración el proyecto de acuerdo que estamos tratando en este punto del orden del día por si alguien desea intervenir Tiene la palabra está solicitando la palabra el consejero Carlos Casas Roque Adelante, consejero Gracias, consejero presidente Bien, pues, más que referirme al contenido o al fondo de este proyecto de acuerdo voy a hacer referencia a un aspecto colateral que se deriva de la aprobación en su caso del mismo y es el asunto de que recordarán que hace unos días específicamente el día 29 de junio sesionamos en Consejo General para darle cumplimiento a un laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en donde determinamos reducirle o determinamos sí, reducir la administración mensual del partido de la Revolución Democrática en este caso respetando los límites legales de no sobrepasar el 50% del descuento de suministración mensual sin embargo en ese momento la administración mensual del partido de la Revolución Democrática era de 246.557 pesos por lo que el cálculo que en ese momento el Consejo General realizó era en base a este 50% y determinamos la reducción de en el caso del mes de julio de 110.000 infracción de pesos y en el mes de agosto de 54.000 pesos en números cerrados sin embargo como lo ven ahora con la redistribución del financiamiento público ordinario para los partidos políticos derivado de que a partir del primero de julio de este mes entraran con efectos constitutivos tres partidos políticos locales entonces tenemos que como resultado la administración mensual del partido de la Revolución Democrática disminuyó aproximadamente 20.000 pesos es decir a la cantidad de 226.688 pesos entonces en ese tenor este partido político a fin de salvaguardar el funcionamiento mínimo de este partido político y seguir dando cumplimiento al laudo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en los próximos días estaremos llevando otra sesión de Consejo General para hacer una modificación al acuerdo 18 en donde volvamos a hacer un cálculo para la cantidad que le vamos a retener en los próximos dos meses al partido político a fin de que tanto ellos den cumplimiento a ese lado y nosotros también demos cumplimiento a esta autoridad laboral que nos ha ordenado que retengamos esas administraciones sería cuanto consejero presidente muchas gracias muchas gracias alguna otra intervención si no la hay le solicito al secretario ejecutivo someta la consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo y nos dé el resultado de la votación con el permiso de la presidencia señoras y señores consejeros electorales se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto de acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado de zacatecas por el que se determina la redistribución del financiamiento público para el sostenimiento y desarrollo ordinario de las actividades permanentes y actividades específicas de los partidos políticos nacionales y locales correspondientes a los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal dos mil veintitrés en virtud del registro como partidos políticos locales de revolución popular zacatecas y movimiento alternativa zacatecas quienes estén a favor informo a la presidencia que son siete votos a favor cero en contra en virtud del resultado la votación es por unanimidad muchas gracias señor secretario y favor de continuar con el siguiente punto del orden del día corresponde al número cuatro y se refiere al proyecto de acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado de zacatecas por el que se aprueba el procedimiento para la selección y designación de las personas que integrarán los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro consejero presidente antes de que proceda usted si me lo permite a poner a consideración de los integrantes del consejo me propongo o propongo más bien modificaciones a este procedimiento las cuales señalaré a continuación derivado como saben ustedes consejeras consejeros representaciones de los partidos políticos de la reunión que se tuvo el día de hoy previa a esta sesión donde se analizó tanto el procedimiento como la convocatoria entonces me permitiré dar lectura en la página treinta y cinco del procedimiento en el apartado inscripción de aspirantes y apartado uno registro en línea párrafo segundo dice de la siguiente manera cito la inscripción en línea de los aspirantes a integrar los consejos electorales distritales y municipales y a cargo y carga de documentos comprobatorios de los requisitos establecidos en la convocatoria podrá realizarse una vez que se publique el comunicado que realice la comisión de organización en la página web del instituto se propone la siguiente modificación toda vez que ya se tiene certeza de la fecha de puesto en marcha del sistema que diría de la siguiente manera la inscripción en línea de los aspirantes a integrar los consejos electorales distritales y municipales y la carga de documentos comprobatorios de los requisitos establecidos en la convocatoria podría realizarse a partir del 20 de julio de este año en la página web del instituto continúo en la página 74 el punto 4 del curso de inducción de aspirantes último párrafo dice una vez acreditado el curso la o el aspirante deberá imprimir el comprobante para posteriormente remitirlo y anexarlo a la documentación como parte de su expediente este párrafo se propone retirarlo del procedimiento toda vez que para este para este entonces la documentación ya fue entregada y la autoridad electoral podrá descargar del sistema dicho documento en la página 76 tercer párrafo dice entrevista conocimientos electorales 40% más competencias 20% igual a 60% se propone entrevista conocimientos electorales 40% del cual el 10% se obtendrá de la calificación obtenida del curso de inducción más 20% de competencias igual al 60% estas son las modificaciones propuestas consejero presidente y consejeras consejeros y representaciones de los partidos políticos muchas gracias le solicito al maestro Arturo Sosa Carlos presidente de la comisión de organización electoral y partidos políticos nos presente los considerandos nos expongan los considerandos más importantes de este proyecto de acuerdo adelante consejero muchas gracias y nuevamente saludando a los asistentes a los y a las asistentes de esta sesión extraordinaria de nuestro consejo les he de referir que este procedimiento también fue resultado de múltiples reuniones de trabajo inclusive la última de ellas hace algunas horas con las representaciones partidistas este procedimiento contiene entre otras cosas por supuesto los apartados de la convocatoria de su difusión la inscripción de aspirantes la conformación y el envío de los expedientes a los y las consejeras electorales para que los revisemos la revisión y verificación de los requisitos legales la valoración curricular y la entrevista la propuesta inicial de integración de los consejos electorales la propuesta de esta integración por la junta ejecutiva y la reunión con partidos políticos es importante referir que se busca en este procedimiento dar la accesibilidad total a las representaciones partidistas en virtud de que entre los requisitos negativos que se tienen que acreditar mediante una carta de la jocortesa decir verdad está la pertenencia o militancia o representación importante en los partidos políticos de manera que se tiene que garantizar la imparcialidad de nuestros consejeros y consejeras en los distritos y en los municipios bien posteriormente y a más tardar el 15 de diciembre habremos de elaborar en sesión de consejo general la designación de las personas que integran los consejos electorales distritales y municipales posteriormente a ello se notificará a las personas designadas que son integrantes de los consejos electorales y que empezarán sus funciones respectivamente los distritales en la primera semana del mes de enero de 2024 y los municipales en la primera semana del mes de febrero en este mismo procedimiento se está privilegiando tres aspectos fundamentales por supuesto la paridad para que ésta sea horizontal y se cumpla con la normatividad legal y constitucional vigente además el requisito de no estar contenidos en la denominada ley 3 de 3 es decir no haber sido sancionados por los presupuestos que ahí vienen y que estén ya con una sentencia confirmada y definitiva y además la posibilidad en su oportunidad y en los formatos lo estamos plasmando de integrar hasta donde sea posible a grupos en situación de vulnerabilidad esto esto último lo quiero señalar porque tendremos que ir resolviendo caso por caso donde es posible naturalmente buscaremos el mayor número integrar a las personas que están en esta circunstancia pero las otras dos la paridad y el cumplimiento de la ley 3 de 3 serán requisitos indispensables y por supuesto habrá que entender que no obstante los requisitos que tendrán que llenar no necesariamente estamos buscando expertos en derecho electoral sino representantes auténticamente ciudadanos los ciudadanos tienen una visión distinta a las que nos dedicamos a la función electoral y por supuesto siempre su aportación será absolutamente valiosa este sería el procedimiento y para agregar incorporamos un procedimiento de remoción debo de decirlo así por aquellas circunstancias en que tengamos la necesidad ya sea a petición de parte por denuncia o por una queja que sea comprobada o de manera oficiosa por parte de esta autoridad electoral cuando los principios rectores de la función electoral entre los que destacan por supuesto la objetividad la legalidad y la máxima transparencia y también hay que decirlo en la imparcialidad no sean cumplidos hay un procedimiento de remoción que esperamos no tener que aplicar pero que a quienes les interese acudir a la convocatoria que en un momento más comentaremos con algunas fechas importantes tengan el total conocimiento y no se llamen sorprendidos de que puede efectivamente llevarse a cabo un procedimiento de remoción garantizando siempre la el debido proceso y por supuesto la garantía aunque suene redundante de audiencia respecto a sus derechos personales y laborales por supuesto sería cuanto consejero presidente no quiero terminar sin reconocer el trabajo de mis pares que en diversas reuniones de trabajo incluyendo la del día de la fecha hicieron sus aportaciones y por supuesto la experticia de que hacen gala dado que debo decirlo hace mucho que no teníamos un consejo general tan técnico y que ha sido nutrido por ex directores y ex directores muchas gracias buenas tardes nuevamente muchas gracias consejero antes de ceder el uso de la palabra le solicito al secretario ejecutivo nos dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto de acuerdo por favor tiene uso la palabra a la consejera maestra Sandra Valdés a ver adelante gracias este con respecto a la propuesta de modificaciones que señalaba el secretario ejecutivo me referiré este a la última propuesta que es la de la página setenta y seis este hay nada más por favor para que chequen y quede acorde con la de la convocatoria si recordamos en la convocatoria se señaló que la etapa de entrevistas tendría un valor del treinta por ciento en conocimientos electorales a la cual se le van a sumar el diez por ciento de la calificación que obtengan en el curso de inducción para que esta etapa tenga un valor total del cuarenta por ciento más ya lo que dicen del veinte por ciento de competencias que nos da un total del sesenta por ciento entonces nada más para que verifiquen muy bien en el en donde se va a hacer el agregado o la modificación para que vayan acorde tanto el procedimiento como lo que se establecerá en su momento en la convocatoria sería cuanto de mi parte nada más para tener cuidado con esa modificación que se está planteando en esos términos gracias muchas gracias consejera señor secretario favor de darnos lectura a los puntos resolutivos con el permiso de la presidencia le permito dar lectura a los puntos de acuerdo punto primero se aprueba el procedimiento para la selección y designación de las personas que integrarán los consejos distritales y municipales para el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en los términos del documento rector que se anexa al presente acuerdo para que forme parte del mismo segundo se ordena a la junta ejecutiva del instituto electoral realice las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo tercero publiquese este acuerdo y sus anexos en la página de internet del instituto para los efectos legales que haya lugar muchas gracias señoras y señores integrantes del consejo está a su consideración el proyecto de acuerdo con las modificaciones propuestas por el secretario ejecutivo en algunos párrafos que él mencionó tiene me está solicitando el uso de la palabra la representante suplente de encuentros solidarios ajatecas Alejandra sí ¿verdad? Alejandra sí así es buenas tardes buenas tardes bueno nosotros quisiéramos proponer bueno en el apartado dos punto uno fracción quinta y en el apartado dos punto dos número uno del procedimiento para la selección y designación de consejeros proponemos o modifiquen los requisitos para ser integrante del consejo porque señalan que las representaciones de partidos políticos ante consejos electorales ya está sustentado desde y rebasado que es desde el año dos mil uno y la sala superior emitió criterios recientes y pues se trata de procedimiento que cuando se trata de una prestación de servicios profesionales para integrar autoridades electorales se las impiden entonces eso lo tenemos sustentado en la en la prestación de servicios profesionales a un partido político no genera inelegibilidad en el cargo eso es de la legislación de sonora y similares y que los servicios profesionales asesoría a un partido político su anterior prestación no es impedimento para ingresar al servicio profesional electoral es cuanto señor presidente muchas gracias muchas gracias por su intervención bueno aquí está una propuesta de modificación sigue abierto la palabra por si alguien desea hacer uso de la misma algún compañero consejera consejero electoral bien si no hay este intervenciones le solicito al secretario ejecutivo someta a la consideración de las y los consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo que de de esta procedimiento para la designación selección y designación de consejeros con bueno hay una propuesta la propuesta de la representante de cuentos solidarios zacatecas entonces le pediría por favor que en primer término pusiera en consideración la propuesta de el consejo y luego la propuesta de la representante de cuentos solidarios a ver quiere tomar la palabra la consejera electoral yasmín revelas yasmín sí gracias me parece que efectivamente está haciendo una propuesta la representante del partido encuentro solidario no quiero que escape a la óptica de este consejo general que los requisitos legales que se exigen para las personas que aspiren a integrar un consejo distrital o municipal tiene como base el sistema nacional electoral concretamente el artículo del 19 y el 24 del reglamento de elecciones como primer requisito y segundo el 24 de la ley orgánica de la ley orgánica del instituto electoral de estado zacatecas en ese sentido tanto la documentación como los requisitos que se exigen están acordes a lo que establece el propio reglamento de elecciones me pareció que señalaba el apartado del procedimiento para hacer una modificación las modificaciones tendrían que solicitarse de inicio de la convocatoria si es que algún requisito no se acorde con los requeridos por el por el reglamento de elecciones o la ley electoral en este caso del estado de zacatecas o ley orgánica y me gustaría que para poder tomar tener una claridad de la modificación que ella solicita como el sustento al que hace referencia nos dijera concretamente cuál requisito ya sea positivo negativo o impedimento es el que ella solicita que sufra alguna modificación para poder tener una propuesta que analizar en este consejo general es cuanto consejero presidente muchas gracias estamos en primera ronda alguien más desea hacer uso de la palabra primera ronda si no hay más intervenciones en segunda ronda abrimos una segunda ronda está solicitando el uso de la palabra la este representante suplente de encuentro solidario hay una pregunta expresa ojalá nos pueda precisar yo alcancé a escribir algo pero si nos precisa el la modificación en qué punto lo está solicitando por favor adelante en segunda ronda si este pues le comentaba que es en el apartado 2.1 fracción quinta este que se le modificará a salvo por prestaciones profesionales y el requisito es el de ser representante así es sí y en el apartado 2.1 2.2 numeral 1 bien me imagino que el secretario ya tomó nota de la propuesta de cambio alguna otra intervención en segunda ronda a ver una moción tiene el uso de la palabra el consejero Carlos una moción para la representante si me permite hacerle una pregunta se acepta la moción sí sí bien en el caso de la cita que nos hace es una tesis o es una jurisprudencia o es simplemente un criterio son dos tesis ok son dos tesis tesis gracias gracias alguna otra intervención si no la hay señor secretario favor de poner a consideración de las y los consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo con las dos propuestas a ver antes a ver estamos perdón antes antes de que cierre la ronda presidente es que no no me pidieron si consulte si alguien quería usar la palabra en segunda ronda tengo dos dos solicitudes la del consejero electoral Carlos Casas y la del representante propietario del partido en trabajo adelante consejero electoral sí bien creo que mi pregunta por eso fue concreta si es una jurisprudencia o si fue tesis o criterio como bien sabemos pues en materia electoral nos obliga la jurisprudencia las tesis son orientadoras no obstante es un criterio tomado por nuestros órganos jurisdiccionales que también deben de de valorarse sin embargo en este caso no podemos dejarlo como algo ya normativo sin porque lo normativo debe ser lo otro es decir quien quien esté en ese supuesto no podrá ser consejero o consejero o presidenta o presidente o secretario o secretario si si estamos ante una situación ya en lo particular entonces tendremos que analizarla a la luz de los asuntos que resolvió en este caso el órgano jurisdiccional digo no sabemos todavía si había alguna disposición diferente en la normatividad electoral local en ese momento leer los expedientes y ver exactamente cuáles fueron los casos concretos para poder decir que son de aplicación general no pueden ser por razones obvias de aplicación general puesto que no son jurisprudencias entonces creo que que el aventarnos a una modificación en este momento no sería lo más adecuado es mi opinión y mi valoración personal que en todo caso en su momento a través de alguna cuestión de inconformidad o algo pues tendríamos que entrar ahora sí al fondo del asunto sin embargo en este momento yo no iría pues con esa propuesta sería cuanto consejero presidente muchas gracias tiene la palabra el representante propietario del partido del trabajo Miguel Ángel Cáceres adelante representante gracias bueno a lo mejor más por cuestión procedimental la representante del partido en cuanto solidario hizo una propuesta en todo caso podemos caer en muchas hipótesis en todo caso lo solicito no sé si lo consideran como tal que voten esa propuesta por si se aprueba o no se aprueba en su momento como dijo el maestro Casas el consejero Casas si no está conforme la compañera del acuerdo solidario pues desde luego puede probar su juicio vean si puede encuadrar dentro de esto si ustedes someten a consideración muchas gracias alguna otra intervención en segunda ronda si no la hay ahora sí le solicito al secretario ejecutivo someta a la consideración de las y los consejeros la aprobación del proyecto de acuerdo que estamos tratando con la propuesta inicial presentada por el secretario ejecutivo de tres modificaciones parece que fueron ahorita él no las no las precisará en primer término y después someta a la consideración la propuesta de la representante suplente del partido de encuentro solidario con las modificaciones que está solicitando a los apartados 2.1 y 2.2 adelante por favor con el permiso de la presidencia entonces lo haré de esta manera como lo señala el consejero presidente la propuesta la primera propuesta para votación será como viene en el como se circuló el el proyecto de acuerdo el procedimiento con las modificaciones propuestas por la secretaría y con la consideración que hizo también la consejera Sandra Valdez consejeras consejeros electorales se les consulta manifiesto en el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del consejo final del instituto electoral del estado de Zacatecas por el que se aprueba el procedimiento para la selección y designación de las personas que integrarán los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro con las modificaciones propuestas por la secretaría del consejo en las páginas treinta y uno inciso ser numeral uno párrafo segundo página setenta y cuatro numeral cuatro y setenta y seis párrafo tercero con la con el señalamiento que manifestó la consejera Sandra señalar que es treinta por ciento entrevista y diez por ciento la calificación obtenida del curso de inducción veinte por ciento de las competencias para que nos dé el sesenta por ciento consejeras consejeros quienes estén a favor de esta propuesta informo a la presidencia que son siete votos a favor cero en contra por lo que el proyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad no tendría ya creo yo sentido poner a consideración la propuesta de la representante del partido encuentro solidario una moción del consejero creo que por por certeza y por procedimiento secretario someta la consideración también para certeza de la compañera representante pues presidente consejeros consejeras consejeros electorales se les solicita manifestar el sentido de su voto en la forma acostumbrada en relación al proyecto de acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado de Zacatecas por el que se aprueba el procedimiento para selección y designación de las personas que integrarán los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local dos mil veintitrés dos mil veinticuatro con la modificación propuesta por la representante suplente del partido encuentro solidario en el apartado dos punto dos número uno y que corresponde o se señala en las páginas diecinueve y veinte veinte del procedimiento quienes estén a favor quienes estén en contra consejero presidente le informo que no se aprueba por unanimidad muchas gracias señor secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día corresponde al número cinco y se refiere al proyecto de acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado de zacatecas por el que se aprueba la convocatoria para la integración de los dieciocho consejos distritales y cincuenta y ocho consejos municipales electorales que tendrán a su cargo en sus respectivos ámbitos de competencia la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro en el que habrán de renovarse el poder legislativo así como los integrantes de los cincuenta y ocho ayuntamientos de los municipios del estado de zacatecas consejero presidente aquí también estaría haciendo por parte de la secretaria del consejo y derivado como ya lo mencioné en el punto anterior de la reunión previa de trabajo que se llevó a cabo el día de hoy con representaciones de partidos políticos consejeras y consejeros las siguientes modificaciones en la página ocho base novena del registro de aspirantes en línea numeral dos dice el registro en línea podrá realizarse una vez que se publique el comunicado que realice la comisión de organización en la página web del instituto como ya se señaló en el punto anterior el registro procederá a partir del día veinte de julio por lo que deberá de decir el numeral dos el registro en línea podrá realizarse a partir del veinte de julio en la página web del instituto asimismo en la página diez base décima tercera conformación de la lista de personas aspirantes idóneas para la evaluación curricular y entrevistas párrafo tercero dice las personas interesadas en el procedimiento de selección y designación de integrantes de órganos desconcentrados del instituto electoral del estado Zacatecas una vez considerados idóneas deberán realizar el curso de inducción en materia electoral el cual se impartirá en línea a través del portal de internet del instituto una vez realizado el curso deberán apuntar el comprobante de acreditación junto con la documentación correspondiente deberá de decir o se propone que diga las personas interesadas en el procedimiento de selección y designación de integrantes de órganos desconcentrados del instituto electoral del estado de Zacatecas una vez consideradas idóneas deberán realizar el curso de inducción en materia electoral el cual se impartirá en línea a través del portal de internet del instituto lo que se propone eliminar es el cual se impartirá en línea perdón una vez realizado el curso deberán apuntar el comprobante de acreditación junto con la documentación comprobatoria eso se eliminaría en la página 11 en la base decimocuarta valoración curricular y entrevista en el numeral 1 dice en la entrevista se valorará a los conocimientos electorales a través de la de la formulación de tres preguntas por aspirante que admitirán que admitirán sólo una respuesta correcta cuyo procedimiento de calificación será uniforme el resultado de este factor tendrá un valor de ponderación del 30% de la calificación final la guía de estudios de donde se derivará la valoración de conocimientos electorales se publicará en la página web del instituto a partir de la primera quincena de septiembre del 2023 se propone pues el texto de la siguiente manera en la entrevista se valorarán los conocimientos electorales a través de la formulación de tres preguntas por aspirante que determinarán sólo una respuesta correcta cuyo procedimiento de calificación será uniforme el resultado de esta de este factor tendrá un valor de ponderación del 30% de calificación final asimismo el curso de inducción tendrá un valor de ponderación del 10% que nos dará un total del 40% de la calificación final y ya finalmente lo que señalaba la guía de estudios de donde se derivará la valoración de conocimientos electorales se publicará en la página web del instituto a partir de la primera quincena de septiembre del 2023 estas son las propuestas consejero presidente consejeras consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos muchas gracias le solicito al maestro Arturo Sosa Carlos presidente de la comisión de organización electoral y partidos políticos nos presente los motivos o considerando más importantes de este proyecto de acuerdo adelante consejero por supuesto y muchas gracias nuevamente buenas tardes bien esta convocatoria que se pone a consideración de colegiado del consejo general de las representaciones también se pone por supuesto a consideración de la ciudadanía zacatejana y evidentemente se les hace un exhorto para que vengan se acerquen y se inscriban en esta convocatoria dado que no solamente es una oportunidad laboral sino un compromiso de carácter cívico y político esta convocatoria contiene entre otras cosas el llamado a la ciudadanía zacatejana para que se integren a los 18 consejos distritales y a los 58 municipales que tenemos en la entidad dada nuestra conformación política y división territorial en distritos ¿qué se pretende obtener? por cada consejo un presidente o presidenta un secretario o secretaria ejecutiva y cuatro consejeros o consejeras electorales con sus respectivos suplentes fechas importantes la difusión de esta convocatoria comenzará el próximo lunes 10 de julio y continuará hasta el 10 de septiembre la descripción general de las funciones que en concreto corresponden a la vigilancia del proceso electoral por medio del cual se elegirán en el proceso electoral que ya se avecina los ayuntamientos y las diputaciones al Congreso del Estado de Zacatecas ¿cómo será la inscripción? ya se describen en las etapas del procedimiento pero estas podrán hacerse en línea ya lo dijo el secretario en la modificación del procedimiento a partir del 20 de julio presencial en sedes la principal es aquí en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en la sede de su consejo general y desde luego habremos de acudir me parece que a partir del 14 de julio y si esto es posible en condiciones presupuestales a diversas locaciones en los municipios esperamos en las cabeceras municipales las más posibles y será concretamente por ahí en las bibliotecas municipales que se encuentran dispersas a lo largo y ancho de la entidad los requisitos y documentos comprobatorios y la forma de hacerlos llegar así como entre los que destaca precisamente la manifestación bajo por eso es decir verdad de que no se encuentran en ninguno de los aspirantes los las o los aspirantes en los supuestos de carácter negativo que les impediría estar acompañándonos en este histórico proceso electoral el registro de aspirantes también será lo he mencionado en las sedes en la oficina y por supuesto en línea donde ya se ha determinado que tendrá que ser a partir de el 20 de julio y hasta el 10 de septiembre a las 24 horas del 10 de septiembre se cerrarán los registros en línea en sedes y por supuesto en la sede principal en oficinas centrales habrá la valoración curricular y una entrevista así como ya lo hemos mencionado para esta ocasión la implementación de un curso en línea que deberán acreditar y que les dará el plus de un 10% de la calificación se tendrá que hacer una propuesta a las representaciones partidistas de las y los integrantes de este consejo y la designación de las personas ocurrirá a más tardar el 15 de diciembre de esta anualidad para que comiencen sus funciones a partir de la primera semana o dentro de la primera semana del mes de enero en el caso de los consejos distritales y posteriormente en el mes de febrero los consejos municipales en su primera semana algo importante que viene en la propia convocatoria es que tendrán que entregar sus documentos de carácter administrativo a más tardar el 15 de enero y el 15 de febrero respectivamente para distritales y para municipales y no omitimos mencionar que los casos no previstos serán resueltos por la comisión de organización electoral y partidos políticos previo a la integración de la comisión de capacitación y organización electoral lo que se conoce como comisiones unidas que empezará a actuar a partir de su integración y hay que referir lo del procedimiento de remoción que está en el procedimiento y al que tendrán que sujetarse como condición esencial quienes acudan a prestar atención y a participar en esta convocatoria los combinamos ciudadanos zacatecanos y zacatecanas para que se integren con nosotros en esta tarea cívica y política que nos corresponde como zacatecanos que somos ahí mismo se establecen los requisitos del caso de que sean ciudadanos zacatecanos con este carácter o los cinco años de residencia en la entidad que nos puedan acreditar entre los requisitos sería cuanto consejero presidente muchas gracias antes de ceder el uso de la palabra le solicito al secretario ejecutivo nos dé lectura a las partes resolutivas del proyecto de acuerdo por favor con el permiso de la presidencia antes de dar lectura informo que a las 14 horas con 38 minutos se integró a esta sesión el representante suplente Movimiento Ciudadano el el ciudadano Antonio Rivera Ruiz Esparza representante suplente me permito dar lectura bienvenido señor representante a los puntos de acuerdo punto de acuerdo primero se aprueba la convocatoria para la integración de los 18 consejos digitales y 58 consejos municipales electorales que tendrán a su cargo sus respectivos ámbitos de competencia la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2023-2024 en el que habrá de renovarse el poder legislativo así como los integrantes de los 58 ayuntamientos de los municipios del estado de Zacatecas la cual se anexa al presente acuerdo para que forme parte del mismo segundo se ordena la junta ejecutiva del instituto electoral realice las acciones necesarias para dar cumplimiento para dar la más amplia difusión perdón a la convocatoria señalada en el punto que antecede a este acuerdo tercero publiquese este acuerdo y sus anexos en la página de internet del instituto para los efectos que haya lugar es cuanto consejero presidente muchas gracias señoras y señores consejeros está en consideración el proyecto de acuerdo que estamos tratando en este punto por si alguien desea hacer uso de la palabra para no haber intervenciones le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo con las modificaciones que nos ha expuesto el secretario adelante gracias presidente con el permiso señoras y señores consejeros electorales se le solicita manifieste en el sentido de su voto en la forma acostumbrada con relación al proyecto de acuerdo del consejo general del instituto electoral del estado de Zacatecas por el que se aprueba la convocatoria para la integración de los 18 consejos distritales y 58 consejos municipales electorales que tendrán a su cargo sus respectivos ámbitos de competencia la preparación desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2023-2024 en el que habrán de renovarse el poder legislativo así como los integrantes de los 58 ayuntamientos de los municipios del estado de Zacatecas con las modificaciones propuestas por la secretaria del consejo en la página 8 base 9 del registro de aspirantes en línea página 10 base 13 de la conformación de la lista de personas aspirantes idóneas para la valoración curricular y entrevista en su párrafo tercero y la página 11 base de décimo cuarta la valoración curricular y entrevista en el numeral 1 quienes estén por la afirmativa sirvanse levantar la mano por favor informo a la presidencia que son siete votos a favor cero en contra por lo que el proyecto de acuerdo se aprueba por unanimidad muchas gracias por favor de continuar con el siguiente punto del orden del día doy cuenta a la presidencia que el orden del día ha sido agotado muchas gracias señoras y señores consejeros electorales señoras y señores representantes de los partidos políticos no habiendo más asuntos que tratar siendo las quince horas con tres minutos del día de hoy cuatro de julio del dos mil veintitrés se levanta la sesión de este consejo y que tengan muy buenas tardes